Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión te voy a enseñar a hacer una pasta desde cero, ¿ok? Ok, pues los ingredientes que vamos a ocupar son dos tazas de harina, vamos a ocupar un huevo y una yema, vamos a ocupar dos onzas de aceite de oliva y sal, es todo lo que vamos a ocupar para esta receta de pasta. Y bueno, los ingredientes que vamos a ocupar son dos tazas de harina, vamos a ocupar un huevo y una yema, vamos a ocupar dos onzas de aceite de oliva y sal, es todo lo que vamos a ocupar. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un huequito aquí en medio de nuestra harina y vamos a poner el huevo y la yema. Y al mismo tiempo vamos a agregar el aceite de oliva. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a mezclar desde el centro. Y ya que la tenemos así, antes de terminarla de mezclar toda, vamos a poner la pizca de sal y continuamos mezclando. Como puedes ver se va mezclando todo y se va integrando perfectamente. Como ven a esta masa le falta un poquito de humedad, le vamos a poner solo un chorritito de agua, así. Y lo mezclamos. No lleva más, es todo lo que necesita. Y bueno, ya que la tenemos bien integrada, la vamos a pasar a una tabla y la vamos a empezar a trabajar aquí. Y listo, pues nuestra masa ya está. Como sabemos que ya está, no se pega ni en la mesa ni en nuestras manos. Ok, y tiene que quedar así, súper humectada y suave, grasosita, mira. Y bueno, una vez que tenemos nuestra masa, la vamos a poner a reposar bien tapadita durante media hora. Ok, una vez pasada la media hora, esta masa ya está bien, bien reposada y bien trabajable. Ok, pues tenemos nuestra masa. La vamos a partir por la mitad y la vamos a empezar a extender. Colocamos un poco de harina en nuestra mesa y con un rodillo vamos a empezar a extenderla. Y bueno, vamos a empezar a extenderla. ¡Suscríbete! La tenemos que estirar perfectamente hasta que quede lo más delgada posible. Y si se dan cuenta está muy bonita esta masa. ¡Suscríbete! 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 bueno y en este caso ya que la tenemos bien extendida la vamos a cuadrar porque vamos a hacer unos fettuccines pero puedes hacer muchas formas de pasta con esta pasta simplemente la vamos a cuadrar para que nos queden obviamente perfectos así te tiene que quedar una vez que la tienes cuadrada la vamos a enrollar de esta forma como de 5 centímetros de ancho y le ponemos harina donde la vamos a doblar y listo así te tiene que quedar bueno y una vez que la tenemos así enrollada la vamos a empezar a cortar y la vamos a cambiar bueno y una vez cortada simplemente lo único que vamos a hacer es extenderla, así de esta manera y así de perfectos te tienen que quedar así ya que tenemos nuestra pasta vamos a poner a hervir agua y le vamos a poner un toque de sal y un chorrito de aceite de oliva y ponemos a cocer nuestra pasta miren que espectacular pasta simplemente la echamos aquí esperamos a que suelte hervor la dejamos hervir por 5 minutos y nuestra pasta está lista y bueno, pasados 5 minutos nuestra pasta ya está y que sigue que la vamos a escurrir miren que espectacular pasta y bueno, ya que nuestra pasta está cocida vamos a poner en una sartén chorrito de aceite de oliva y aquí mismo le vamos a poner mantequilla que en este caso es una cucharada agregamos un dientito de ajo picado y lo creímos perfectamente ponemos una taza de puré de tomate el de tu elección ponemos un toquecito del agua de la cocción de la pasta y le vamos a poner un toque de albahaca y listo, dejamos que se sazone perfectamente ponemos un toque de queso parmesano ok, es hora de agregar nuestra pasta que hicimos, nuestra pasta fresca y ya no le voy a agregar sal porque la pasta ya tiene sal el parmesano es un poco salado el puré de tomate tiene un poco de sal y pues así está perfecto miren que espectacular pasta y desde cero bueno y que sigue pues que vamos a disfrutar de nuestra pasta miren que espectacular terminamos con un toque de queso parmesano porque nos gusta mucho el queso parmesano y vamos a poner una ramita de albahaca y listo así es como te tiene que quedar tu pasta y bueno espero la prepares esta pasta la puedes hacer con la receta que tú quieras al final de cuentas la intención de este video es la pasta y no se les olvide suscribirse no se les olvide regalarme un like y darle click a la campanita para que youtube les notifique cuando yo suba un video muchas gracias por todo y gracias por compartirlo bye saludos gracias por ver el video gracias por ver el video